Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les comento. Recientemente portales digitales informaron sobre lo nuevo de YouTube, y es que la plataforma ha comenzado a probar una nueva función experimental, que puede tener la posibilidad de traducir de forma automática todos los comentarios de los videos que tengan un idioma distinto al del usuario, aunque sigue siendo posible verlos en su lengua original. Así lo afirmó el portal Android Police, que ha descubierto la nueva función en pruebas entre un número reducido de suscriptores de YouTube Premium para dispositivos móviles. Con la traducción automática, los comentarios de YouTube que se hayan escrito en un idioma diferente a los del usuario pasan a mostrarse traducidos mediante las herramientas de Google. Asimismo, la función permite que los internautas puedan ver el contenido en su lengua original, algo que es posible al hacer clic en el botón Ver Original, que acompaña a los comentarios traducidos por este mecanismo. Yo soy Rosabel Melian, quien redacto y narro para ustedes, y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no se pierdan de todas nuestras noticias del mundo tecnológico por acá por Hormiga TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.